Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marcela Vicencio y te invito a que me acompañes en el viaje de hoy. Hola, hola, mis andariegos, ¿cómo están? Ya estamos empezando el año y nos arrancamos aquí en la zona arqueológica del Tajín, una cultura totonaca que ahorita pues vamos a hacer nuestro recorrido, vamos a andar de andariegas aquí en lo que es el Tajín, la ciudad del trueno en Paraguay. Papantla de Olarte, Veracruz, Papantla, Pueblo Mágico y otra vez hacemos estos nuevos recorridos, iniciamos el año y pues deseándoles lo mejor de este año 2023 y la mejor vibra pues se trae de aquí, de las ruinas del Tajín. Así que vámonos, mis andariegos, vámonos a dar una vuelta, sobre todo vamos a visitar los comercios que ofrecen un sinfín de artesanías aquí en lo que es los mercaditos artesanales, en lo que son pues como una placita, un mercadito de la zona arqueológica del Tajín. Así que es un gusto saludarlos y estamos aproximadamente a 15 minutos de la ciudad de Poza Rica, Veracruz y nos venimos a cargar de energía y también a hacer una compra aquí a los comerciantes que se encuentran exhibiendo sus productos y esperando una mayor venta para tener mejores ingresos. Vámonos, vámonos mis andariegos, ya dejo de hablar mucho y mejor vámonos a andar de andariegas, vámonos. Vámonos, vámonos mis andar a la zona acabado con la quella de arriba de la zona norte. Número un adalucíación, vámonos, 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 vámonos de beaches, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues estamos aquí en la ciudad del trueno, el Tajín, como les había dicho, y pues estamos visitando aquí los locales comerciales de todas las artesanías que tienen. Pues toda la gente de aquí que viene de las comunidades, sobre todo de lo que es el Totonacapan, aquí está un señor trabajando que es el que les dice a los que traen el automóvil por dónde se puedan dirigir para poderse estacionar. Y, ¿cuál es su nombre, amigo? Gustavo. Don Gustavo, ¿desde a qué hora se abre aquí la zona arqueológica? Bueno, a la zona de las nueve. ¿A las nueve? Nueve. ¿Hasta qué hora se está abierto? Nosotros llegamos un poquito antes para hacer limpieza. Ah, muy bien. ¿Desde qué hora se entra usted a trabajar? A las ocho más o menos. ¿Desde las ocho más o menos? ¿Y hasta qué hora se cierra la zona arqueológica? A las cinco, cierran. A las cinco. ¿Cuánto cobran? Este, noventa y cinco según, pero no nos han dicho claramente cuánto, lo que me... Otros dicen que a noventa, pero... ¿Aproximadamente? Pero sí, pero ahí principalmente el boletario es solamente los estudiantes, estudiantes, jubilados, inspeccionados, todos los que nos pagan. Ok, muy bien. Nos pagan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Igualmente. El sol está bien sabroso aquí en la zona arqueológica del Tajín y aquí ando con las andariegas, miren. Ahí andan ellas tomándose las fotos, aprovechando que empezamos el día y el año con muchas energías. Por ahí tenemos pendiente un video de Casones de Herrera, Veracruz. Nosotros estamos en el canal de YouTube de Marce Viaja y Consume. Ahí va a salir usted y me da mucho gusto que me haya atendido. Muchas gracias. ¿A qué les pasa eso? Le vamos a dejar una tarjetita para que nos siga, se suscriba y nos vea y comparta. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Sí, qué bueno. Pues les comento, aquí está lo que es el emblema de los totonacos, sobre todo de los voladores de Papantla. De hecho, ahorita tienen su ritual, ya están ahorita en lo que es la celebración o el ritual para que haya fertilidad, para que haya lluvia aquí en lo que es la zona arqueológica del Tajín. Y pues aquí andamos. Aquí ustedes van a encontrar un sinfín de productos. Inclusive hay micheladas bien frías y rusas para que usted venga a degustar, porque sí, el calorcito está muy rico, pero le quiero comentar que las mañanas son muy frescas. Hoy amanecimos aproximadamente, es un dominguito. Es dominguito, en donde amanecimos a 14 grados, 12 grados, y pues para nosotros de esta zona norveracruzana, pues sentimos el fríecito, pero el solecito está picocito y muy sabroso. Sobre todo aquí lo que más se vende son prendas bordadas que elaboran aquí las personas que trabajan. Muchos, como les comento, vienen de las comunidades del Totonacapan, y aquí es donde expenden y venden sus productos. También hay muchas artesanías en lo que respecta a bisutería. Hay muchas, lo que son pulseritas, lápices, talismanes. Aquí pueden encontrar muchas, pero muchas cosas, inclusive lo que es el emblema alusivo a lo que son los voladores de Papantla. Pueden encontrar también tazas, guiros. Aquí pueden conseguir espantespíritus, ya aquí la andariega le movió para que se den cuenta cómo es que se oye. Estos son espantespíritus. Para que usted venga aquí a consumir. Este está hermoso. Muy bonitos, muy bonitos los productos que hay aquí. Muchos vestidos y muchas batitas de muchos colores, que es lo que usted puede conseguir. Y pues algunas imágenes también. Ya puede ser de algún santo o de algún emblema de aquí del Totonacapan. Vamos a seguir caminando andariegos. Pareos bordados de aquí del Totonacapan. Están muy bonitos. Todos son diferentes, amiga. Todos son diferentes. ¿Qué precio tiene el pareo? ¿Esa negra? Sí. 3.80, amiga. 3.80, le viene saliendo. Todo te viene tejido, mira. Todo esto te viene tejido. ¿Ustedes lo elaboran? Sí, amiga. Todo esto es tejido y esto es bordado. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer una prenda así? Dependiendo el tiempo que se le dedique, amiga. 15 días, 20 días. Muy bien. Están muy bonitos tus productos. ¿Desde qué hora están abriendo aquí ustedes? Desde las 9, amiga. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6. De lunes a domingo. De lunes a domingo. ¿No se cierra ya lo que es esta área? No, no. Aquí nunca se cierra. De hecho, venimos nosotros durante la pandemia y lo vimos trabajando. Muy poquita gente. ¿Ya ahorita han tenido un repunte? Sí, ya más que en la pandemia sí. Ya hay más movimiento comercial, mayor ingreso. Hay que invitar a la gente. Estamos a través del canal de Marce Viaja y Consume en YouTube. Invita a todos los turistas de todo el país para que vengan aquí al centro ceremonial, sobre todo a las ruinas del Tajín. Y pues sí, que vengan a hacernos el gasto, porque realmente nosotros dependemos del turista. Si usted nos compra este, pues llevamos alimento a la casa y si no, pues no, de eso nos mantenemos. Y pues para que vengan y disfruten de todo lo que hay aquí. De la cultura totonaca. De la cultura totonaca. Muy sabrosa la comida. Muy rica, el mole. El mole. Aquí también hay venta de alimentos, ¿verdad? Sí, está en la parte de allá. Ah, muy bien. Pues vamos a pasar a visitar. ¿Cuál es su nombre, amiguita? María Isabel. María Isabel. Vengan a visitar y a comprarle a María Isabel, porque tiene muy bonitos productos. Y como ella dice, son elaborados a mano. Aquí no se vale el regateo. Aquí ellos te dicen, te damos a tanto. Bueno, pero como ya no lo ven a uno muy animado, vienen y le hacen una rebajita. Así es. Pero el regateo no se vale, porque sus manos son artesanas. Y todos los productos, pues tienen un precio y que no se pueden ni alcanzar, la verdad. Porque son precios inigualables, porque las prendas son muy bonitas. Gracias, amiga. Que vendas mucho. Vamos a seguir recorriendo. Que le vaya bien. Gracias. Igualmente. Pues aquí estamos en, enfrente de donde está el, este, lo que es el, esta estatilla, este, ¿cómo les podré decir? Esta representación de la danza del volador. Y aquí van a encontrar a mi amiga Isabel. Aquí vemos que anda mucha gente paseando. La verdad está muy bonito el día, como para que sigamos paseando y viendo todo, todo lo que venden aquí en el Tajín. La gente, como ustedes ven, es muy, muy amable. Y ellos están muy gustosos de que ustedes vengan. Bueno, aquí me voy a regresar. Aquí es la entrada principal, es lo que me quise regresar. Aquí ya veo que vienen motociclistas y carros. Vamos a darle la vuelta. Vamos a ir en donde está, pues, la zona de comida. Mira, como ustedes bien oyeron, aquí se vende un rico mole. Pues un mole de la región Totonaca, que está preparado con chiles secos, chile color, chile de mole. Y los condimentos, le puede usted poner pimienta, le puede poner un poquito de clavo, le puede poner cacahuate, pasitas, ajonjolí. Y, bueno, un sinfín de semillas muy ricas que hacen de esta elaboración de lo que es el mole, un mole tradicional. Me faltan, me faltan algunos recaudos que se me salen ahorita del contexto de la receta que les estoy dando. Pero, pues, mejor vénganse a probarlo aquí, a la zona arqueológica de El Tajín. Y yo les recuerdo que Papantla se distingue, pues, por la vainilla. Pueden venir y conseguir aquí extracto de vainilla. También el café. Sí, café tiene muy, muy buenas, eh, ¿cómo le diré? Muy buena aceptación porque es un café único. Miren, qué bonito se oye los espantes espíritus. Aquí anda la gente preguntando los precios. Y, pues, yo les quiero recomendar que cuando vengan se lleven su playera de aquí, del Tajín, México. Mayera, familia. Bueno. Aquí está la amiga vendiendo. Prueba de licores. ¿Qué licor vendes, amiga? De vainilla. ¿De vainilla? ¿Qué es el tradicional aquí en Papantla? La vainilla, amiga. La vainilla. Tenemos la vaina. ¿Y qué precio tiene? La licor en $2.50. ¿Y la vaina? En $80. En $80 cada uno. ¿Cuánto tiempo dura una vaina de vainilla antes de su consumo? Sí dura, ¿verdad? Si lo quiere, pero Marce, el carro le dura un año. ¿Dura un año? Sí, dura un año. Un año. Ya la conocemos. Estamos grabando para el canal de Marce Viaja y Consume. Y queremos darle a conocer a toda la gente que nos ve, pues, en todo el país, ¿verdad? Para que vengan y más allá de lo que es México. Y visiten la zona arqueológica del Tajín. Muchas gracias, amiga. Mira, chile seco. Chile seco, chile piquín. A ver, vamos a entrar aquí con la amiga. Les digo que aquí todos los comerciantes son muy amables. Ellos quieren vender. Chile seco. Tiene muchos nombres y en otros lugares, pues, les dan otro nombre. Y la canela que no debe de faltar, ¿verdad? Ahorita la bolsita de chile te piden, ¿cuánto la das? 100 gramos, 100 pesos. 100 gramos, 100 pesos cosechado aquí. Sí, es de aquí. Así que aquí en el... El kilo en 800. El kilo en 800. Ahorita está caro, ¿verdad? Sí, está muy caro porque es muy poco. ¿Este qué es? Chile piquín. Chile piquín ya guisado. Ya guisado. ¿Tú lo guisas? Sí. Está bien elaborado, bien sazonadito. Sí. Muy bien. ¿Qué otro ingrediente lleva el chile piquín? Ajito, cebolla. Ajito, cebolla. Tenemos de cacahuate, chile morita. Ah, tienes preparados de varios. Sí. Chipotle. 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 Así que a los que les gusta el picante, ¿cuál es tu nombre, amiguita? Esther. Esther, ella se encuentra. ¿Cómo te podemos ubicar? Pues, sí, estamos... En la zona arqueológica. En la zona... Enfrente del Monumento del Volador. Así es. Y aquí la van a poder ustedes encontrar. ¿Desde qué hora, qué hora estás, amiga? Ah, de nueve a... De siete. Mira. ¿Ese es el perfume de vainilla? Ese yo lo traigo, fíjate. Ah, ya lo traigo. Alguien me dijo, yo ya lo compré allá en Papantla. Y es de muy buena suerte, aparte, el perfume de vainilla, ¿eh? Para aromatizar. Para aromatizar. Yo me lo pongo en el pelo. Me dijeron que me va a traer muy buena suerte. Ah, este es aromatizante. Ambiental. Ambiental. Tenemos el palo de lluvia también. El palo de lluvia. El café. El café. 100% natural. Miren, qué rico. Y sobre todo viene bien embolsado. Sí. Muy buena presentación. Bolsita de... Biodegradable. Biodegradable. Ah, muy bien. Amiga, muchas gracias por tu atención. Sí, gracias. Mándale un saludo a todos los que nos ven a través de Marse Viaja y Consume. Delta. Sí, vénganse a comprar. Sí, a comprar. Ándale. Pues, muchas gracias. Gracias. Pues, vamos a seguir caminando, amigos. Y la gente aquí, la verdad, agradezco mucho que me permitan grabar para el canal. Y son muy amables. Tienen muchas ganas de vender. Y la verdad, los productos no están caros. Como ustedes pudieron ver, 100 gramos de chile piquín. También les salen en 100 pesos. Y aquí andan los amigos que no pueden faltar en ninguna parte. Los elotes y esquites que ustedes tienen que comer a su gusto. Si lo quieren preparar con zanahoria, con cacahuate, con... Por ahí trae, ¿qué más? ¿Qué más traes? Chile, tenemos pipián. A ver, ¿qué más traes? Chile de cacahuate, chile molido, chamoy. Tenemos el chicharrón preparado, el coquerito, lechuga, jamón, queso amarillo, queso blanco. Y tenemos los tositos que no pueden faltar. ¿En cuánto están los elotitos, el vasito? El vasito es barato para la gente aquí, 25 pesitos. ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Mostrelotes. Mostrelotes. Para los que estamos en zona de calor está el tajín. Que se vengan a pasear ahorita, que ya el solecito está bien rico. Gracias, amigo. Vámonos, porque aquí me han permitido grabar. Muchas, muchas, muchas gracias. Y estamos entrando a un área exclusiva de lo que son las comidas. Espero que aquí la toma con el sol no vaya a salir muy oscura. Y aquí están los lugares en donde usted puede venir a comer. Hay enchiladas, hay mole. Bueno, hay un sinfín de alimentos que usted puede venir y consumir aquí. En todos estos lugares que son como tipo chozas para que vengan ustedes a probar todos los productos que venden aquí en la zona arqueológica del tajín. Y miren, las nieves. La gente anda muy gustosa y la invitación es para todos ustedes. Los suscriptores, les quiero mandar muchos saludos porque hemos estado interactuando a través de los comentarios. Gracias por sus comentarios y pues vamos a seguir transmitiéndoles desde los lugares más bonitos de esta zona norte del estado de Veracruz. Vámonos, mis andariagos. Vámonos, mis andariagos. Y nos vamos acercando precisamente a donde está el centro ceremonial de El Palo de los Voladores. Acuérdense, el Tajín, el dios del trueno, la ciudad del trueno. Y pues es un gusto saludar a los amigos a través de Marce Viaja y Consume. Suscríbanse al canal, denle like, toquen la campanita y sobre todo comenten y compartan para llegar con más suscriptores. Es un gusto saludarlos desde aquí. Me da mucho gusto porque la verdad está muy bonita la zona arqueológica del Tajín. También tiene mucha luz, mucha vida porque aquí hay muchos productos muy bellos, sobre todo el valor que le debemos de dar, que son elaborados por manos artesanales de aquí, de la zona del Totonacapan. Gracias. 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 Un raspado, una chamollada. Un raspado, ¿de qué sabor? Un raspado, un raspado, un raspado. Pues en este momento no está el ritual de los voladores y aquí está la entrada para las ruinas del Tajín. Les quiero comentar que en un día domingo o como hoy la entrada es libre. Puede usted venir con su familia y hacer todo el recorrido por las ruinas que se encuentran adentro de esta zona. Bueno mis andariegos, como es hora de comer, pues nos venimos al cesteo de las águilas. Pues aquí es muy conocido este lugar sobre todo porque venden unas riquísimas carnitas. De carne de puerco, ¿verdad? Y unos ricos tamales corrientes o de picadillo. Y hoy vamos a degustar estos alimentos. Así que vámonos, los invito a que me acompañen. ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos en el cesteo de las águilas. Aquí a unos cinco minutos de lo que es la zona arqueológica del Tajín y nos venimos a comer. Les recuerdo que esta es pues la primera parte de los videos que vamos a estar presentando de el Tajín. Queda pendiente la ceremonia de los voladores y aquí estamos con Mari. Ella pidió... ¿Qué pediste, Mari? Unos tamales de picadillo. Dos tamales de picadillo con su agua de jamaica. Bueno, yo pedí un tamalito de puerco, uno de picadillo. Apenas lo voy a abrir con, ya saben qué, refresco aquí. Y esta maca, ¿qué vas a comer, maca? Uno de picadillo con un orange crunch. Uno de picadillo con un orange crunch. Así que, pues, no nos despedimos. Síganme a través de las redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube de Marce Viaja y Consume. Y estamos aquí en el cesteo de las águilas en Papantla de Olarte Veracruz. Vamos a comer. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!